Oh, 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 oh Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se pa' parar y que lo que viene pa' que le dé Mábrate ya usted que tú no te me va a quitar No me gusta que tú te dejan llevar Todos los viernes ella sale a vacilar Mi gata no para de janguear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina